Bienvenidos al canal de Kaman, vamos a hacer un tutorial a pedido de mucha gente de cómo hacer para jugar en el server la era de Ain Hazard, único server que yo conozca que está al 100% en español, está completamente como dice acá traducido al castellano y bueno le vamos a mostrar cómo hacer para instalar el juego y poder jugar. Entramos en la página y bueno acá tienen esta opción que dice descargas, le damos clic y tienen estas opciones instalación del juego completo, instalación del parche por si ya tienes un cliente interlude previamente limpio, el actualizador y después complementos que son bastante interesantes sobre todo sobre todo el que restablece o sea elimina el botón del clic derecho, ahora a pesar de que acá dice si posees un cliente interlude puedes descargar el parche y bla bla bla, yo de todas maneras siempre recomiendo y yo siempre lo hago, instalo la versión virgen limpia que ofrece la página web del servidor, entonces instalación del juego completo tenemos dos opciones el juego completo mediante drive o mediante media files o como ustedes quieran vamos a poner media mediante drive obviamente como es muy grande no sé qué pasa acá pero bueno igual vamos a poner descargar seguimos descargar de todos modos donde lo van a poner bueno obviamente en descargas yo ya lo tengo acá ven que dice instalador yo ya lo tengo descargado acá el instalador así que no lo voy a no lo voy a descargar pero igual les voy a mostrar cómo es el proceso generalmente conviene ponerlo en una carpeta de descargas por defecto de su máquina pones guardar y bueno y ahí empieza a descargar no demora mucho hasta después que instalaron este juego esta parte del instalador que como digo yo ya lo tengo acá en en descargas en instalador lo voy a pasar voy a pasar para acá instalador después tienen la otra opción que es perdón acá que es el parche también mediante drive o media file eso como ustedes quieran vamos a poner drive se abre esto siempre es así cuando son archivos muy grandes podemos descargar descargar de todos modos parche la era de enjasad yo ya lo tengo pero bueno vamos a poner a ver cuánto más son cuánto me dice que demora en mi máquina a ver guardar dos tres minutos hace que no demora casi nada ya vamos teniendo dos archivos y después viene el actualizador el tercer archivo que tienen que descargar vamos a ponerlo acá vieron que dice descarga el traslador del servidor y agrégalo a la carpeta raíz ahora después vamos a ver ponemos actualizador del drive otra vez es más cómodo del drive acá lo marcamos y acá ponemos esta parte de acá descargar vamos a ponerlo para este se llama la era de actualizador que vuelvo a repetir yo ya lo tengo acá en descargados el actualizador pero bueno igual lo vamos a hacer el proceso podemos guardar ya tenemos el actualizador y después tenemos esta otra opción que la que yo le dije hoy la de desactivar la función de restablecer el punto de vista derecho bueno terminamos esta primera etapa la otra etapa es crear una cuenta está acá pueden ingresar por acá o pueden ingresar por esta de acá yo ingreso por acá que es más directo y se abre esta ventana es como vamos a crear una cuenta al principio entra esto porque asume que vos ya tenés una cuenta pero como vamos a crear una cuenta desde cero vamos a poner acá no tienes cuenta registrar se abre este este panel le vamos a poner el nombre de la cuenta videojuego así lo hago con ustedes ya me queda la cuenta la contraseña repetir contraseña un email y después ponemos el captcha a 2 en mayúscula a t b minúscula l mayúscula ponemos registrar te da para guardar los datos y que fue creada bienvenido hablar a la listo ya tenemos esto después nos va a servir para entrar ya les muestro por chapa mostrarlo para entrar al panel de al panel ahí está bueno entonces tenemos los cuatro archivos necesarios lo que yo hago lo que yo hago no sé que no quiere decir que sea lo mejor es llevar estos copiarlos y yo ya hice una carpeta ya cree una carpeta en el disco en archivo c en archivos de programa que se llama acá ven la era de esgas linea y c4 lo vamos a pegar acá tenemos los archivos entonces primero vamos a hacer el primero de todos es este el instalador lo vamos a descomprimir aquí después que se que se descomprimió lo vamos a hacer correr ejecutar como administrador seguimos le vamos a poner donde lo ahí le ponemos donde lo queremos poner nosotros lo que vamos a hacer acá ya lo enchufa por defecto lo pueden dejar así está o lo podemos meter en esta carpeta eso como ustedes quieran lo vamos a dejar así como dice tal cual por defecto ponemos instalar bueno esto por ahora lo vamos a cerrar y bueno y aquí les quedó el juego o lo hubieran puesto acá adentro como ustedes quieran lo que yo hago es crear una carpeta cuando me instalo el juego creo una carpeta y en esa carpeta pego pego los cosas que yo le pego todos los archivos estos bueno entonces ya tenemos el juego ya está el juego instalado en nuestra máquina lo que vamos a hacer ahora es con estos archivos que tenemos acá ahora lo que vamos a hacer es instalar el parche el parche es los archivos que nos van a permitir jugar en el servidor listo bueno este ya lo puedo borrar porque ya lo tengo instalado este también lo puedo borrar pues lo tengo copiado en otro lado les recomiendo que lo mantengan acá o en otro lado como ustedes quieran lo vamos a dejar por acá ahora lo que tengo que hacer es poner el parche entonces a esta carpeta clic izquierdo clic derecho extraer aquí listo ahí extrajo todos los archivos entonces lo que vamos a hacer ahora es ir carpeta por carpeta marcar los a marcar los archivos y yo esta animations bueno se va para la carpeta animation chiquiti y obviamente le vamos a poner que replace está listo ahora viene la carpeta l2 text marcamos todo se va a l2 text chiquiti permitimos y que sustituya todo listo ahora viene la carpeta maps y bueno así van con todas bueno si se fijan yo dejé este a propósito por qué porque lo que yo hago es el system original yo lo que hago es le cambio el nombre y pongo original tapó las dudas no sé y después lo que hago es este sistema ahí sí lo llevo a la raíz a la carpeta más a la carpeta madre está listo system ya está estos los podemos borrar estas carpetas ya corroboramos que no haya quedado ningún archivo bueno ahora nos queda correr el actualizador vamos a lo mismo botón derecho lo marcamos botón izquierdo extraer aquí por este archivo tiene que estar en la carpeta raíz no en esta que creamos nosotros entonces lo vamos a llevar para la carpeta raíz listo aquí está actualizador lo vamos a hacer correr botón derecho ejecutar como administrador y ponemos acá full check listo acá ya podríamos empezar a jugar pero por ahora no lo vamos a hacer a esto vamos a cerrar porque nos queda instalar esto de acá el desactivar el clic derecho así que vamos a descomprimir el archivo botón derecho extraer aquí y este archivo lo vamos a llevar al system y que lo sustituya lo reemplazamos listo entonces ya tenemos todo listo tenemos la cuenta tenemos el juego instalado está tenemos todo para jugar ahora para entrar al juego tienen dos opciones que son los vídeos que yo les mostré esos vídeos que les puse en la descripción entonces podemos volver acá por actualizador ponemos el junta como administrador acuérdense que esto cada tanto conviene hacerlo porque a veces van cambiando files van cambiando archivos entonces acá ya está adaptado entonces ponemos start esta es una opción ahí se va a abrir el cliente está esta esta es una una de las opciones y la otra opción es desde el system buscar el archivo l2 esto también lo que vamos a hacer es anclarlo al inicio para que sea más cómodo ahí lo anclamos y va a aparecer por acá acá está ven entonces podemos desde el inicio podemos empezar a jugar sin tener que entrar en la carpeta vamos a hacer así bueno acá ya está el juego vamos a entrar igual para que vean para aprobarse paso probamos que esté funcionando todo bien muy bien espero que les haya servido cuídense suerte chau chau y y y y y y y